La Feria de Marbella se agosina. Bueno, estamos ya en la cuenta atrás, estamos en feria prácticamente, la Feria de San Benavés tan esperada. Y bueno, vamos como cada año a hacer las tradiciones que tenemos, tanto en la gastronomía como en empresarios de aquí de toda la vida de Marbella, que siempre les gusta pues felicitar también a sus clientes, a sus amigos, igual que nos gusta hacerlo a nosotros. Buenos días, André, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, fíjate cómo pasa el tiempo tan rápido, un año más, ya estamos en feria del año pasado, que como siempre das tus recomendaciones y hablamos de estas carnes de primera categoría que tiene tu negocio, que por eso tiene este nombre, Carnicas Andrés. Muchas gracias por el talargo que me das. Pues estaba yo pensando mientras tú hablabas, digo, un año ya, vamos para viejo, se está yendo el mundo. Bueno, un año más y alegría de llegar a la fiesta del pueblo siempre bien esperada. Parece que aquí en Marbella hace como el escalón que falta para subir a la temporada y la esperamos muy ansiosa, la verdad es que sí. Bueno, ponos al día también en la gastronomía, sobre todo en las carnes, porque realmente que es muy importante comer producto de calidad. No va a ser lo mismo comernos un chuletón de primera categoría que un chuletón que está, bueno, haciendo de aquella manera. Entonces, como es muy importante cuidarse y somos lo que comemos, vamos a hablar de en esta temporada, ya que ha entrado, ¿cuáles son las carnes que tienes en tus tiendas, en tu mercado y qué se consume más en esta época? Bueno, en la época de verano siempre se consume más carne a la plancha, más carne barbacoa, ese tipo de carne lo que empieza a consumir se va en verano. En invierno sabe que más carne de guiso, más puchero, más cosas que de más calorías. Pero la carne, lo importante es que la carne, siempre lo digo, que se compre en sitios de confianza. En mi casa puede venir a comprar a todo el mundo, que abriremos las puertas y estamos ahí intentando darle la mejor calidad. Pero también hay otros carniceros que, por supuesto, están al frente de su negocio que le puede preguntar esto tal o esto cual. Eso es muy importante. Yo no es que esté en contra de las grandes industrias porque tienen que vivir, tenemos que vivir. Pero no es lo mismo que tú llegas al carnicero y le digas, mira, quiero poner unos filetitos tal y quiero hacerlo de esta forma. ¿Qué me llevo? Y el carnicero te va a decir, llévate esta pieza que te va a salir mejor y tal. Eso es eso. Nos dirigimos un poquito a las amas de casa, yo lo digo por mí, a lo que el color, por ejemplo, si vemos que es un color blanco o un color rojo, ¿nos vamos mucho por el color que vemos en la carne o no es así? Gracias a Dios, el consumidor está aprendiendo o estamos aprendiendo todo de aquello que no es lo nuestro, porque yo de carne entiendo, pero a lo mejor no entiendo de otra, de fruta, no entiendo de otra cosa. Entonces estamos aprendiendo cada día y el color no lo es. O sea, tiene que tener un aspecto agradable, pero no porque sea más blanca es mejor o porque sea más oscura es peor. Lo importante es que el color sea homogéneo, que sea por todo y que tenga una calidad. Yo siempre me fijo en que no suelte agua, que cuando eso es muy importante porque ahí hay, sabe que hay muchas cosas que se le ponen y hay que evitar por todo medio que eso salga, que eso no se lleve a cabo. Lo importante es que la carne esté natural, que tenga un engorde el animal natural y eso es lo más importante. Y luego, pues indiscutiblemente, como te he dicho, si tú tienes una, la carne tiene un aspecto, aunque sea más rojizo, pero un aspecto homogéneo, toda la pieza, eso es porque la carne tiene una, su corte es así, su corte es más oscuro que otra que está al lado que puede ser más blanca, porque el animal es como las personas. Yo tengo un color más moreno y aquel tiene un color más blanco, por dentro la carne es igual, entonces no tiene que ser más. Es homogénea y que no tenga líquido. El líquido es importantísimo, eso es importantísimo. El líquido hay que echarle después un poquito hilo, lo que echemos para cocinarlo, pero que agua suelte la pena. Eso es muy importante, que la bandeja donde está la carne que esté seca, que no haya, porque tú sabes, gracias a Dios se está poniendo muchos medios sobre eso y ya hay muchos temas. Yo recuerdo hace unos años que eso estaba muy al orden del día, ya gracias a Dios, eso se está regulando mucho. Son buenas noticias, ¿no? Que bueno, además yo sé que pasáis por muchas inspecciones sanitarias y que lo tenéis que tener todo súper al día y todo en orden y cada vez hay más registro de sanidad. La verdad es que sí, y eso es bueno porque los que estamos, y somos la gran mayoría de los que estamos dentro de la legalidad, nos exigen una serie de parámetros y nos exigen una serie de requisitos que hay que llevar a cabo. Entonces, a los que están volateros por ahí, pues si más inspecciones hay, menos habrá de eso, que lo hacen nada más que daño a la sociedad. Pero bueno, no es de ese tema, no vamos a hablar de ferias. Que por cierto, ahora pues muchas de las casetas les surtes tú con tus carnes y veremos esos filetitos de lomo, esos pinchitos, estos carnesitas frescas ahí puestas en la parrilla, que están muy bien. Pero Andrés, si por ejemplo, un día ya nos cansamos de feria y tenemos familia en casa, queremos una barbacoa, ¿qué se recomienda para hacer una barbacoa? ¿Cuántas piezas debemos de poner? ¿Cuántos tipos de carne y embutidos diferentes? ¿Cómo podemos hacer una buena barbacoa en casa para sorprender a la familia, a los amigos que vienen un día a casa estos días de feria? Bueno, la barbacoa, yo siempre digo que la barbacoa, lo primero que hay que mirar, ¿cómo está el bolsillo? Bueno, y puedo gastar X dinero, pues sobre ese dinero que te puede gastar, busca la carne que te viene bien a ese poder adquisitivo. Porque no tiene que ser peor porque sea de chuleta de cerdo, ni mejor porque sea de entrecó, o ni mejor porque sea de pollo, o ni peor porque sea. Lo que tú puedes gastarte, que tenemos que es importante saber lo que no podemos gastar, y después buscar una variedad, pero no una variedad muy amplia. Yo siempre digo que una barbacoa, pues depende de lo que ponga de entrante, entre 300 y 500 gramos, depende de lo que coman los que van. Yo tengo que poner la de 500, pero 300 o 500 gramos por persona, está bien. Entonces tú buscas una variedad, si tú pones una variedad muy amplia, pues al final termina sobrando este género. Pues tú dices, voy a poner cerdo, pollo, cordero, ternera, depende de lo que, y una salchichita, unos choricitos para ir entrante. Y después, pues una variedad cortita, para que te entre más cantidad. Porque si a ti te gusta, por ejemplo, la chuleta de cerdo, y tú has calculado y te cabe media chuleta por persona, pues entonces, vamos a poner chuleta de cerdo. Una por persona, y después, ¿qué le falta para el peso? Vamos a poner pollo, ponemos pollo. Y así, para que cuando se haga la barbacoa, que no haya para comer el día siguiente. Que el día siguiente se hace otra comida, y nos gusta comer la misma. Bueno, una buena recomendación, la que nos has hecho, ¿eh? Un poquito que sepamos siempre lo que vamos a comer, calcular bien las cosas. Hay que hacer un buen cálculo de los comensales y de lo que nos gusta, ¿no? Sí, yo, hombre, la experiencia que tengo, como fui cocinero, pues, bueno, y todavía creo que eso, porque no se va a olvidar del todo. Entonces, y ejerce, además, ¿no? Que ya me das alguna de tu receta. Y entonces, pues, los clientes me dicen, mira que somos 20 personas, y ¿qué ponemos? Dime lo que quieres poner, y haremos primero lo que quieres poner, y después de ahí repartimos. Y siempre procuro de eso, que no sea la variedad muy amplia, para que siempre se ajuste más la cantidad, para que cuando termine la barbacoa, que haya sobrado lo mínimo. Que no haya carne para tirar, porque no es bueno. Yo, cuando hay tantas personas pasando necesidades, y ves tirando comida, me pongo... Bueno, tu mensaje de feria, a ver, que felicites a todos tus clientes y amigos, como lo hace cada año. Que yo sé que te conocen tantísimas personas, que con este mensaje va a llegar a todo el mundo. Bueno, yo siempre digo en feria, como el resto del año, que seamos felices, que tengamos una sonrisa siempre. Que procuremos llevarnos bien, y que bebamos lo que seamos capaces de beber. Que cuando terminemos la feria, que tengamos alegría en el guardada dentro de uno, para seguir adelante. Que no tengamos un disgustillo, porque hemos salido con el coche y hemos dado... Yo siempre lo que digo, beber, disfrutar, pero siempre con lo que uno es capaz de llevar a cabo. Ahí yo me tomo una copa de vino y estoy ya, para no tomarme más. Y el vecino se toma tres y puede seguir tomando, pero que se tome el tres y yo una. Que no se tome el cuatro y yo dos, porque vamos los dos mal. Y que nos divirtamos y que seamos felices. Que bailemos muchas sevillanas. Si podemos comer pincho, comemos pincho. Si podemos comer entre cocos, comemos entre cocos. Pero a gusto, infeliz, cantar y disfrutar. Que ya nos están viniendo cosas feas por ahí, como para tener en la feria cosas bonitas. Vamos a vivir una feria estupenda aquí con Cánicas Andrés, que nos veremos esta feria, ¿no Andrés? Sí, hombre, yo me gusta, yo soy más alegre que ir a las castañuelas. Me gusta ir a la feria y, en fin, ¿por qué no? Si es que hay que trabajar y disfrutar. Saber cuándo se está trabajando y saber cuándo se está disfrutando. Eso es lo importante. Pues feliz feria de San Benavé 2014 para ti y para tu familia, Andrés. Que enhorabuena por mantener este negocio y tantos empleados tantísimos años. Pues te lo digo a ti, enhorabuena a ti porque nos hace grandes. Tus comentarios y cómo hablas de nosotros nos hace grandes. Y los demás lo ponemos nosotros. Ya está. Gracias, Andrés. A ti.